Hola, damos la bienvenida a un nuevo video de Neumático Intermedio. Hoy traemos la guía con todo lo que necesitas saber del turismo carretera de Argentina, la categoría más importante del país y que lleva más de 8 décadas de historia. Vamos a repasar brevemente su historia para entender el porqué del prestigio que tiene, así como toda la información para conocer sus formatos actuales de competencia. El 2024 será un año histórico para el TC, así que también averiguaremos lo que sucederá esta temporada. Pero antes de meternos en materia, ¿quieres la mezcla perfecta para el suelo de tu taller o garage? Ford Lock te coloca baldosas para automóviles más resistentes que los Piedrelli y más rápido de lo que lo haría un mecánico de Red Bull. Ya sea esa empresa o particular, tendrá servicios más personalizados que Newbie y Afortappen. No lo dudes y visita la página web de la descripción y el comentario fijado. Y ahora sí, vamos con el video. El turismo carretera tiene su inicio el 5 de agosto del año 1937, lo que la hace en la actualidad la categoría automovilística más antigua del mundo, con sus 87 años en este 2024. Esta categoría tuvo sus inicios tomando como escenario las rutas que atravesaban a la República Argentina y más allá también, teniendo como protagonistas a modelos Coupé de Ford y Chevrolet en su mayoría. La marca del óvalo comenzó dominando las tres primeras temporadas, con los campeonatos ganados por Eduardo Pedrazzini, Ricardo Rizzati y Ángel Lovalvo, entre 1937 y 1939. Para la nueva década aparecería un tal Juan Manuel Fank, que con su Chevrolet le daría el primer bicampeonato de la historia a la marca del moño, 1940 y 1941. La Segunda Guerra Mundial paró todo, y los motores volvieron a rugir en 1947. Pero desde ese momento se dio inicio a la guerra entre las dos gigantes de Detroit, pero en suelo argentino. Un duelo que permanece vivo hasta nuestros días. Luego del receso y con Fangio haciendo su carrera deportiva en Europa, un apellido dominó las siguientes décadas, aunque con dos protagonistas, Oscar y Juan Galvez. Entre 1947 y 1961, los hermanos de Buenos Aires obtuvieron 14 títulos, 5 para Oscar y 9 para Juan, que es hasta hoy el máximo campeón de la historia. Estos años conformaron una de las décadas doradas del TC, en las que se desarrollaron algunas de las carreras más locas del mundo, como lo fue el Gran Premio de la América del Sur, que unió Buenos Aires con la ciudad de Caracas en Venezuela, en 1948. En épocas donde muchas carreteras, incluso de montaña, eran de tierra, y elementos como casco, traje antiflama o cinturón de seguridad eran una utopía. Y aunque fue totalmente en Argentina, al año siguiente se realizó el Gran Premio de la República, que tuvo un total de 11.035 kilómetros cronometrados. Para tener una comparación, el Dakar de este año contó con 4.700 kilómetros de carrera, más del doble, y todo esto en 1949. Con el paso de las décadas, surgieron más ídolos, como los hermanos Emiliosi, Roberto Mouras, Rubén Luis Di Palma, Juan María Traverso, Juan de Benedictis, Oscar Castellano, entre otros. Y las carreras en rutas abiertas se complementaron con semipermanentes. Circuitos cerrados, emplazados en rutas que unían distintos pueblos, hasta que por motivos de seguridad, el Turismo Carretera abandonó su lugar de origen el 8 de marzo de 1992 en Tandil, para dar paso a su capítulo íntegramente en autódromo, pero manteniendo la esencia en su nombre. El Campeonato de Turismo Carretera cuenta con un total de 15 pruebas a lo largo del año. Asimismo, la temporada está dividida en dos etapas. Las 10 primeras carreras están comprendidas dentro de la llamada etapa regular, que es la etapa del año en la que los pilotos buscan situarse entre los 12 mejores clasificados del campeonato. Vale destacar que la mayor cantidad de puntos que un piloto puede ganar por fecha es de 47 unidades, 2 puntos por obtener la pole position, 5 por ganar una serie y 40 por conseguir la victoria en la carrera final. Más adelante veremos qué diferencias hay entre este tipo de competencias. Una vez finalizada la décima carrera del año, última de la etapa regular, los 12 mejores clasifican a la Copa de Oro. Cada uno de los 12 competidores ingresan a la Copa con un pontaje designado. Tomando como ejemplo la Copa de Oro del último año, Mariano Warner finalizó primero la etapa regular, lo que significan 15 puntos por acabar en esta colocación. Además, por cada triunfo conseguido durante la etapa regular, se otorgan 8 puntos. Warner ganó 2, por eso se le suman 16 unidades, que hacen un total de 31. Y los demás, que solo ganaron 1, suman apenas 8. El resto que no ganó carrera no obtiene puntos. De esta forma comienza la Copa de Oro a partir de la fecha 11 hasta la 15 del campeonato. Las últimas 5 fechas forman parte de la Copa de Oro, en la que 12 pilotos buscarán sumar para luchar por el título hasta la última fecha. Acá se sacan los lastres que existían hasta la etapa regular, y el sistema de puntaje es el mismo que en la fase anterior, salvo la última fecha que otorga 50% más del puntaje original. Llegada la última carrera del año, denominada Gran Premio Coronación, todos los pilotos de la Copa de Oro pueden luchar por el título si es que las matemáticas lo permiten. Pero además, en esta última prueba ingresan a la Copa los 3 de último minuto, que son los pilotos ubicados en el puesto 13, 14 y 15 del campeonato, y se suman a los 12 clasificados anteriormente, entrando con los puntos que hayan sumado desde la fecha 11 hasta la 14. La desventaja que tienen los 3 de último minuto es que estos pueden cambiar en el transcurso de la Copa de Oro, mientras que los 12 clasificados de manera directa, siguen clasificados hasta el final sin importar su rendimiento o cosecha de puntos. Esto se hace para incentivar a pilotos que no hayan clasificado por muy poco de manera directa, y mantener la lucha en la zona media hasta el final del año. Finalmente, el campeón es el que sume la mayor cantidad de puntos durante la Copa de Oro, y como requisito obligatorio, quien finalice primero necesita haber ganado al menos una final del año, ya sea en la etapa regular o en la Copa. De no ser así, el campeonato lo puede ganar el piloto que más arriba esté en el campeonato, y que a la vez haya ganado una carrera. Cada fecha está compuesta por entrenamientos, clasificación, serie y final. La clasificación se desarrolla dividida por grupos, debido a la cantidad de autos que hay por fecha, que puede superar los 50 en algunas ocasiones. Los grupos se denominan A, B, C y D, y se forman tomando en cuenta el campeonato del año anterior. Con el paso de las fechas, el orden de los grupos va rotando, para que no sean siempre los mismos los que abran y cierran la pista. La clasificación sirve para ordenar las series, no la carrera final, y es la que otorga los dos puntos al poleman. Las series son carreras clasificatorias de 5 vueltas, y dentro del TC son 3. Se designan de la siguiente manera. Usando como ejemplo la última clasificación del año pasado, los 3 más rápidos van a alargar primeros en cada una de las 3 series. El resto se va acomodando segundo, y así sucesivamente con todos los pilotos que hayan clasificado. Una vez finalizadas las series, éstas se utilizan para armar la grilla final. De los 3 ganadores de las series, quien haya completado las 5 vueltas en el menor tiempo, irá la pole position. El segundo de los ganadores más rápido irá segundo, y lo mismo con el tercero. De esa misma forma funciona con los segundos, y con todos los demás hasta el último. Vale aclarar que la victoria en serie no cuenta para cumplir con el requisito de un triunfo en el año para ser campeón. Por último queda la final, la cual será de 25 vueltas o 30 en circuitos con tiempo de vuelta más bajo, y tendrá un máximo de 50 minutos. En caso de llegar a las últimas dos vueltas con auto de seguridad, se podrán añadir vueltas extra sin tener en cuenta el tiempo máximo. Vale destacar que tanto las largadas como relanzamientos se hacen en movimiento, y de a dos fines. También suelen haber carreras con reglamentos particulares, que obligan a los pilotos a reabastecer combustible o cambiar neumáticos. Además, existe el llamado desafío de las estrellas, el cual no cuenta con clasificación, ya que la grilla se arma por sorteo, haciendo que los mejores del campeonato larguen desde atrás, y los peor ubicados desde adelante. Con más vueltas de carrera y con obligación de pasar dos veces por boxes, una para reabastecer y otra para cambiar al menos un neumático. A lo largo de la historia del TC, han habido distintos capítulos en los que se han usado distintos modelos. Desde los inicios hasta mediados de los 60, dominaban las coupecitas, modelos coupe de Ford y Chevrolet fabricados en la década del 30 principalmente. A mediados de la década del 60, comenzó una transformación en donde convivieron modelos más modernos, que dejaron atrás a las clásicas coupecitas. Fue tal la revolución, que han aparecido prototipos y coches modificados especialmente para las carreras, como lo fue el modelo denominado Liebre de Torino o el Trueno Naranja, que provenía del Sport Prototipo. Luego de esta época llena de cambios, a partir del 70 se establecieron cuatro marcas con sus respectivos modelos, que dominaron la grilla del TC hasta nuestros días. El Ford Falcon, Chevrolet Chevy, Dodge GTX y Torino 380W. Estos vehículos eran muy populares en la Argentina por esos años, y gracias al TC generaron un sentido de pertenencia muy grande con el público, al punto de provocar el nacimiento de sus propias hinchadas a lo largo de todo el país. La 4 de Ford, la 7 de Dodge, la 15 de Chevrolet y la 16 de Torino. Estos modelos permanecieron intocables hasta el desembarco de Toyota con el Camry en 2022, siendo un coche completamente diferente y desfasado temporalmente, lo que abrió las puertas a pensar en una renovación. La temporada 2024 será el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la categoría, ya que seremos testigos de la llegada de una nueva generación de modelos que reemplazaran paulatinamente a los coches tradicionales. Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Dodge Challenger, Toyota con un rediseño del Camry y un nuevo Torino, que a pesar que esta marca argentina dejó de existir, seguirá presente con un restyling diseñado y elegido por sus propios fans en un concurso. En Neumático Intermedio tendremos el honor de ser testigos del mayor salto generacional de la categoría, el cual reafirma ser la competición más importante y representativa de América Latina. ¿Y qué otra forma mejor de conocer a los pilotos que empezar por el actual campeón, Mariano Werner? El histórico piloto de Ford se alzó el año pasado con su tercer título en la categoría y se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva, peleando en distintos campeonatos del automovilismo argentino. El turismo carretera también se da el lujo de tener en sus filas a dos ex-Fórmula 1, como Norberto Fontana, piloto de Sauber en 1997, y Gastón Massacán, piloto de Minardi en 2000, con el que consiguió un octavo lugar en el Gran Premio Europa en Nürburgring. Además de cuatro carreras en 2001 con el equipo Prost. Además, podemos mencionar a uno de los emblemas de Dodge, Jonathan Castellano, hijo de la leyenda Oscar Castellano, ganador de tres títulos a finales de los 80. Otros campeones de la categoría son José Manuel Urcera, campeón con Torino en 2022, el propio Fontana o Christian Ledesma, y jóvenes promesas que han debutado en los últimos años y que incluso han ganado carreras o fueron candidatos a títulos, como Germán Todino, Marcos Landa, Otto Fritzler o Facundo Chapur. Este último es un campeón muy querido en distintas categorías argentinas, pero que recién este año consiguió el ascenso al TC desde sus categorías inferiores. Podríamos mencionar a muchos más, pero el turismo carretera cuenta con un promedio de entre 45 y 60 pilotos por fecha, y no queremos hacer de este video una película de dos horas y media. Argentina tiene una gran cantidad de circuitos, y una variedad para todos los gustos. Si bien el calendario del TC para este año no está completo, algunos de los escenarios más recurrentes que nos podemos esperar son el mítico Autódromo de Buenos Aires, que albergó el Gran Premio de Argentina de Fórmula 1 en sus 21 ediciones. Otros reconocidos circuitos son el de Termas de Riondo, escenario del MotoGP, el Villicum, el Circuito de Toai, Paraná, Posadas o el Veloso Ovalo de Rafaela, conocido como el Templo de la Velocidad en Argentina, y en donde se rozan los 295 km por hora. Lo que sí es seguro es que esta temporada la abriremos en el Autódromo del Calafate, el próximo 25 de febrero, así que aquí estaremos para seguir lo que nos depara esta nueva temporada, y la convivencia entre el pasado y el futuro en la pista. Recuerden que si les interesa podemos hacer una segunda parte, detallando un poco más sobre la historia de esta categoría, repasando década por década a sus protagonistas y batallas más importantes. Solo déjenlo escrito en los comentarios. Así que hasta aquí el video de hoy, como siempre si te ha gustado dale a like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande a la familia de Neumático Intermedio. Hasta la próxima. Este video está patrocinado por Automociona, la consultora de marketing de última generación que conducirá al éxito tu concesionario. Diseño web, chatbot, publicidad semi-programática, email y SMS, aplicación para fotografiar tu stock de vehículos, CRM inteligente, enriquecimiento de leads, salones comerciales, eventos en instalaciones, mobiliario para stands, e incluso pantallas LED para tu negocio. Automociona tiene la solución de marketing de 360 grados que tu concesionario necesita.